Como el pasado los años, pero sé muy bien, mi nombre haré escuchado También deben de saber, que todas las hazañas que este hombre ha logrado Que por los años de ochenta y era el encargado del mundo de narco Y que forma un gran imperio, que hasta la fecha, aún sigue dando Voy a presentarme mi nombre, Rafael Caro Quintero Pregúntela a sus abuelos, yo sé que más de alguno me escuchó en el noticiero Soy considerado el jefe de jefes y el número uno Soy de Sinaloa, proveniente de la gloria Y pa' todo el mundo La cárcel no es pa' siempre, como la carrera que ha entrevistado Bien recuerdo las preguntas, que me estaba haciendo aquella señorita Yo lo conseguí, lo que alcanza a tener, así como ya desea Creo que le quedó bien clara la respuesta que le di Nada es fácil en la vida Hoy el tiempo ha pasado, la tormenta terminó Pienso hacer muchas cosas, arrepentido jamás Lo hecho, hecho está, así se escribe la historia Me relacionaron con lo muerto, la gente de la DEA Creo que están equivocados, como dice aquel corrido Mi sentencia se ha cumplido después de 28 años Hoy salgo por la puerta Fue bastante tiempo para piensar bien las cosas Vengo con más experiencia Y hoy mi pelea en este grupo esta me cambió De cara se ha petado Y aunque estoy un poco viejo Sigo siendo bien las cosas Siempre lo ha demostrado Ya me voy a despedir Te espero aire libre Y hoy estoy muy contento Visitar a mi familia Tengo mucho que contarles Tengo ganas de verlos Don Rafael salió Y viene con todos Su legado sigue activo Su apellido es claro Y el señor sigue siendo Muy seguro de sí mismo